El es Cristian Juárez, en su sangre corre el jaripeo. Desde muy pequeño su gusto por montar becerros se hizo presente. Más tarde se formó como jinete y caporal. Hoy le vemos como ganadero, conservando la tradición del jaripeo. Ganador en los torneos pasados, un primero, un segundo y un tercer lugar. Sus hijos son su más grande orgullo, los mini terribles Diego y Daniel, quienes a su corta edad aprenden día a día el arte del jaripeo. Su padre les enseña al azar, a montar y a las tareas del rancho. Dos buenos vaqueros. Cristian Juárez de Los Terribles nos habla en la entrevista de su participación en los torneos de Forward y Houston. A ver compa, ¿usted es caporal del rancho Los Terribles? No. ¿Usted es el dueño del rancho Los Terribles? No. ¿Usted es jinete? No. Entonces usted, ¿qué hace aquí? No. Amigos y amigas de Estrellas del Jaripeo, con el gusto de saludarlos en este recorrido, visitando las diferentes ganaderías participantes de los torneos nacionales de toros de reparo Forward y la Garibaldi de Houston, Texas, 11 y 12 de abril. Estamos nosotros aquí en Chicago. Hemos visitado a Cristian Juárez de Rancho Los Terribles, quien tiene ya la experiencia de haber estado en los diferentes torneos de la Garibaldi y quien también ha sido premiado en diferentes ocasiones en estos mismos torneos. Hoy estamos aquí en su rancho. Hoy estamos aquí donde tiene la torada. Hoy conoceremos también su punto de vista y su opinión acerca de los torneos nacionales de toros de reparo. Este año, las reglas cambian. Queremos saber también su punto de vista. Con gusto, saludo a Cristian Juárez. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy bien. Luisito, aquí estamos y gracias por venir. Saludo a Promociones Irándaro, a Doña Luisa Gallegos. Saludo a toda la gente de Houston y aquí de su compa, Cristian Juárez. Bueno, pues en esta visita queremos platicar contigo acerca de las experiencias que has tenido en los torneos nacionales de toros de reparo, que además has sido triunfador en varias ocasiones y que esto le ha dado también una fuerza importante definitivamente a la ganadería. Cuatro años de los terribles de Cristian Juárez, cuatro años con muchas satisfacciones desde nuestro punto de vista, donde además has hecho giras en la Unión Americana. Este año comienzas con la tercera gira en los Estados Unidos, visitando varios estados, bajando hasta el área de California, subiendo hasta el área de Nueva York, de Nueva Jersey. En fin, estos torneos tienen cosas muy importantes porque independientemente de ganar el premio mayor, bueno, también te deja la satisfacción, pero te abre las puertas para poder presentarte en diferentes lugares. Sí, pues como todo el mundo sabe aquí que la Plaza Garibaldi de Houston, Texas, es una... yo pienso que es la catedral de Jaripeo porque es la plaza más importante a nivel de Estados Unidos, donde llegan las mejores ganaderías, donde están los mejores jinetes de todos Estados Unidos, los jinetes más respetados están ahí en la Plaza Garibaldi y yo pienso que para mí es un orgullo estar en estos torneos. A nuestras espaldas está un toro como el vuelo mortal, está la máquina también, dos toros emblemáticos, cartas fuertes de esta ganadería. Ya escogiste los toros que vas a llevar a los torneos, llevarás dos toros, llevarás cuatro toros, ¿cuál es la estrategia de Cristian Juárez? Pues sí, estamos pensando en llevar unos cinco toros, uno sabe en el camino, se vaya a lastimar uno o algo, pero llevamos cinco toros y esperemos en Dios y los toros trabajen y le gusten al público, a los jueces y los jinetes trabajen al 100% con uno para que todo salga bien y salgamos, si no triunfadores, pero por lo menos salgamos bien las cosas y salgamos contentos con nuestro trabajo. ¿El participar, con el participar se está ganando en estos torneos? Pues yo sí lo veo así, con el simple hecho de que me hayan tomado en cuenta y me hayan invitado, yo pienso que con esto ya uno es ganador, porque como tú sabes, habemos muchísimos ganaderos mexicanos en Estados Unidos que todos quieren, yo pienso, participar, porque es el torneo más importante de Estados Unidos, es como si fueras a la PBR, es lo mismo, pero para nosotros los mexicanos yo pienso que ir al torneo de Houston, Texas, es lo máximo para los ganaderos mexicanos y sí, mucho orgullo ir para estos eventos. ¿Cuál es la estrategia que se tiene que utilizar? Muchos se preguntarán, ¿qué estrategia se debe de usar para poder salir ganador en los torneos? Acomodamos al jinete, le damos las ventajas, se estaba trabajando en equipo con los jinetes, escogías tú el jinete y trabajabas con él como equipo, de tal forma que tenías que ponerte de acuerdo para poder darle, creo yo, toda la ventaja al jinete, para poder hacer lucir la jugada. ¿Cuál es esa estrategia para poder ser triunfador en estos torneos? Pues los torneos pasados hubo mucha ventaja para todos, porque todos conocíamos al jinete, le decíamos cómo trabajaba el toro, le dábamos la escuela, le dábamos pretal, estuvimos días, semana antes con ellos, platicando, dialogando las cosas y fue una ventaja muy grande para nosotros y esta vez pues tú sabes que nada más el sorteo y vamos a tener, si te toca el primero, vas a tener si alcanzas cinco minutos para platicar y ya no vas a tener nada que platicar porque pues ya está el tiempo encima, ahora yo pienso que va a estar más, va a ser algo nuevo, algo más mejor y pues con más nervios todos porque no sabes qué jinete te va a tocar, no sabes qué es lo que va a pasar en ese torneo. Los jinetes, la empresa ha tratado de mantener la misma calidad en todos de ellos para que no existan tantas diferencias, unos tienen más virtudes que otros, otros, unos tendrán a lo mejor más experiencia en toros vuelteros, otros a lo mejor en toros más lucidos, la suerte aquí jugará un factor fundamental para poder hacer bien el trabajo. ¿A qué me refiero yo? Tendrás un buen toro, un vuelo mortal espectacular, una máquina que también es espectacular, pero si el jinete no lo aprovecha como debe de ser, bueno pues a lo mejor la jugada no saldrá tan maravillosa y eso no te dará el puntaje como para poder ser triunfador. La suerte se echará en ese momento como dices y será igual absolutamente para todos. Sí, pues va a ser la suerte, va a ser la misma para todos porque pues alguien puede llevar un torazo vueltero y le toca un jinete que sea muy espectacular, pues lo va a tomar en las dos, tres primeras vueltas y viceversa, si te toca un jinete vueltero, la viendas un toro que martilleo, un toro galonero, pues lo va a tomar automáticamente rápido, pero pues yo pienso que ahí en Houston todos los jinetes están del mismo nivel, no hay ni a cual irle, todos son unos jinetes de primera ahí, Don Garibaldi Gómez se preocupa por tener siempre los mejores jinetes y yo pienso que pues, como te lo he dicho, los mejores jinetes de México están llegando ahí a la Plaza Garibaldi de Houston, Texas. Hablamos también de la forma de calificación, hablamos también de que será toro y jinete, no habrá calificación para el animador, serán tres animadores de base en este torneo, de lo cual no contará esa calificación, sino exclusivamente será un 50% para el jinete y un 50% para el toro, para el ganadero, y el público estará en esta ocasión calificando, pero no con el aplauso como tradicionalmente lo hacen en muchos torneos, sino lo harán con tabletas, escogiendo a 10 personas del público en ese momento al iniciar el torneo, dándoles tabletas para poder enseñar la calificación que emitan. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esto? ¿Le da mayor certeza, veracidad, confianza al mismo público? Yo pienso que sí, le da más confianza al público, porque pues también el público paga moleto y ellos también tienen derecho a opinar su punto de vista sobre las jugadas y me parece que está muy bien que el público dé su opinión y pues esperemos y le toquen las paletas a la gente que esté bien metida en el jaripeo para que den una buena puntuación a todos los ganaderos, a todos, porque somos muchísimos ganaderos y yo pienso que todos tenemos que llevar lo mejor para que el público también nos dé lo mejor a nosotros. Gracias. 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 Gracias.